Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de, pues, los vlogs. El día de hoy, pues, vamos a hablar sobre los juegos que son como para pasar el tiempo y, pues, algunos de celular, algunos de consola, pero, pues, aquí iniciamos. Hola, ¿qué a todos, amigos, amigas? Espero que estén muy bien. Y ya como vieron en el título, vamos a hablar sobre lo que vendrán siendo juegos para entretenerte. Yo voy a abarcar lo que vendrán siendo dos juegos de teléfono. Uno de ellos es Plantas contra Zombies. Ya muchos lo conocen, ya sea el 1 o el 2. No importa, este juego no necesita de lo que vendrán siendo Internet. Bueno, sí lo necesita, pero no tanto, como muchos dirían, ya que si tienes Internet, te da bonificaciones como lo que vendrán siendo los diamantes o algunos retos que te dan mayor cantidad de monedas del juego. Pero si no tienes Internet, pues, la verdad, no te perjudica nada. En verdad, pues, es muy entretenido, ya que son demasiados niveles. Y otro juego de ellos es el Critical Ops, o lo que vendrán siendo traducido terroristas contra policías o policías contra terroristas. Es como un Counter Strike, solamente que a este juego le agregaron lo que vendrán siendo el modo que es duelo por equipos y el de carrera armamentística, como muchos lo conoceríamos, que es Matas con un arma y te la va cambiando. Estos son los dos juegos que recomiendo. Hay otros que también son muy conocidos como el Temple Rush o también lo que sería Bubble Witch. Estos son los juegos que recomiendo para pasar el rato, ya que muchos van a decir, no, pues, yo estoy en la fila del banco o en un hogar que, pues, no hay Internet y me quiero distraer. Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle al like, suscríbanse y hasta la próxima. ¿Y qué tal, Saga? Bandita Gamer, yo soy Poder Latino. Y bien, como ya lo comentaban, vamos a hablar de los juegos que nosotros usamos en esos momentos de ociosidad. En esos lugares en los que estamos esperando algo, alguien que no tenemos nada que hacer y queremos entretenernos, les voy a dar yo mis recomendaciones y vamos a empezar primero por Loop Energy, que es un juego donde tú tienes que estar alineando todas las figuras que te ponen y es como si fuera una especie como de circuito o algo así, porque tienes un centro de carga y tienes que ir alineando todas las figuras que te marcan para que enciendan los focos o conectar los que son con señales de Wi-Fi y te manda la señal y todo, todo se tiene que iluminar, los focos y todo, y hasta que ya puedas tener todo iluminado, ya pasaste el nivel. Y son muchísimos niveles. Créanme que yo voy alrededor del nivel 300 y fracción, 300 y fracción, o sea, imagínense. Y he pasado mucho tiempo, muchas horas de entretenimiento. Me ha gustado mucho, no se me ha hecho muy aburrido. Precisamente hay que tomar en cuenta eso que es para pasar el rato, no para tener una historia o algo así, no, simplemente es para pasar el rato. Me agradó mucho su juego, ese juego se lo recomiendo. Lo pueden descargar en la Play Store. Y bueno, vamos al siguiente, que yo les recomiendo mucho, que es este Snow Bros, que es un juego de arcade que ya, bueno, la vieja escuela lo conoce. Si no lo conoces, te invito a descargarlo igual en la Play Store, lo encuentras ahí gratuitamente y puedes jugarlo toda la historia, así de simple. Toda la historia, ya saben esos monitos que es lanzando ahí sus cositas para convertir bolas de nieve a los enemigos, lanzarlos. Y bueno, está el mapa completo, puedes iniciarlo de principio, fin, igual puedes pasar mucho rato ahí entreteniéndote. Y es un clásico, no, realmente vale mucho la pena tenerlo. Si no lo tienes, te recomiendo que lo descarguen. El siguiente es un juego que se llama Crossy Rod, que este juego es bastante entretenido, porque la temática del juego es que tú tienes que estar saltando, ¿no? Un brinquito, cruzando lo que son vías de tren, ríos, obviamente avenidas y calles. Y lo entretenido de todo eso es que tú puedes, por ejemplo, competir contigo mismo rompiendo tu récord. Cada brinquito es, digamos, como que un punto y puedes llegar, brincar hasta que no te atropellen, porque la intención es de que no te atropellen o te ahogues en uno de los ríos. Puedes pasar también muchísimo tiempo divirtiéndote ya sea tú o con alguien más. A lo mejor entre los dos pueden ponerse a ver quién es el que llega más lejos compitiéndose por turnos, porque no tiene un modo multijugador, pero sí puedes alternar ese videojuego para competir con alguien más, a ver quién llega más lejos solamente por turnos. Otro juego muy similar y que yo también lo recomiendo mucho y que es un híbrido de lo que es Pac-Man y Crossy Road, que precisamente se llama Pac-Man 256 o 256. Igual lo encuentras en la Play Store. Este juego tiene lo que es la temática principal de lo que es Pac-Man. Tienes el mapa, ahí vas avanzando, pero mientras más comas bolitas, pues más puntos tienes. Y no es por mapas, sino es un solo mapa lo que tú vas recorriendo y hasta donde llegues, lejos, 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 igual hasta que te maten. Ya es la puntuación que te marca, ¿no? Puedes batir igual tus propios récords o jugar con alguien más. Reitero, no en tiempo real. Digo, no en el modo multijugador, sino alternándose el dispositivo para que puedan ustedes jugarlo y batir sus récords, ¿no? Otro juego que yo les quiero... Bueno, no es... es nada, un emulador. Eso lo comento rápidamente. Igual lo encontré por casualidad en la Play Store. Este emulador, yo lo encontré con ese nombre de Resident Evil 3. Es un emulador. Te mando una página alterna para que tú puedas descargar estos juegos. Yo descargué precisamente el Resident Evil 3 Nemesis y también descargué el Metal Slug. Estos dos juegos están completos, están enteros. Yo ya terminé el Resident Evil y ya me desbloqueó lo que es el modo mercenarios. Ya también ya terminé lo que es el Metal Slug. Son dos juegazos que para tenerlos en tu celular, pues bueno, ahora sí que aquí en Edanpan que lloré, es una excelente opción. Lo único tedioso es básicamente buscarlas en esta página que ya te redirige. Es un poquito... no es fácil de manipular el emulador al momento de buscar tus juegos. Cabe mencionar, pero si tienes un poquito ahí de paciencia, empiezas a buscar y lo puedes encontrar y se vuelve fácil. Ya en un momento dado en que ya empiezas ya a manipular todo eso, lo vuelves muy fácil. Así que se los recomiendo mucho y pues bueno, ahí nos vamos en la próxima. Y no se olviden de suscribirse, darle like y comentar. Nos vemos en la próxima. Pues qué tal en Sabendichis Gamer, yo voy a hablarles de dos, cinco juegos que uso para pasar el rato. Y la verdad es que uno de ellos, la verdad es que ya ando mucho tiempo en la computadora y como que ya es mi entorno, mi hábitat. Uno de ellos que juego para pasar horas, o sea, hagan de cuenta que quiero que una hora se me pase rápido porque tengo otra situación que hacer. Uno de ellos que ocupo mucho es Age of Mythology, que es un magnífico juego de estrategia de los que reconocerán la vieja historia de los juegos de Age of Empires, Command and Conquers. Es ese tipo de juegos de estrategia en tiempo real. Y bueno, pues aquí escoges a una mitología, ya sea griega, egipcia, nórdica, entre otras, en las cuales vas haciendo batallas por conquistar el mundo, bueno, el mapa en el que estás. Y es un juego que vas empezando a recolectar recursos, piedra, oro, árboles, lo que es leña y comida para crecer tu población y hacer carpinteros, hacer gente que haga cosechas, armamentísticas, herrería. Hay templos para que tengas estas especies mitológicas como son el Minotauro, gigantes, titanes, inclusive los dioses, Zeus, Aprilita. Entonces es un juego que la paso muy bien, es muy entretenido y sirve cuando juego el típico escaramuza, porque tiene el modo historia, yo juego escaramuza y pues más o menos dura como una hora, hora y media y es el que utilizo para pasar el rato. Uno de los primeros que les recomiendo, si están en el laptop, en computadora, cualquiera de los dos, Age of Empires, pero mi favorito, mi favorito que les recomiendo es Age of Mythology. Bueno, pues otro que les quiero recomendar, que no consumen muchos recursos para la compu que yo utilizo y que me gusta mucho, es el favorito para mí, para mí, porque también ese sí consume más tiempo, pero puedes dejarlo pausado y es This War of Mine, que es un juego posapocalíptico, donde está en pleno, más bien no posapocalíptico, sino es en plena guerra y tú eres un ciudadano cualquiera en Europa, parece ser la historia. Y bueno, van pasando los días y tú tienes que sobrevivir, eres un superviviente y tienes que tener recursos, agua, comida, recolectar herramientas, materiales para poder vivir. Esta diferencia del que mencioné hace ratito de Age of Mythology, aunque vas recolectando recursos, no es estrategia, sino es como que ir administrando todos tus recursos, porque conforme van pasando los días te vas quedando sin ellos. Y bueno, una de las partes importantes del juego es de que pues como es guerra, pueden ir en la noche a tu casa, en tu guarida, ir y entrar a robarte, lastimar a tus personajes, creo que empiezas de 2 a 4 y bueno, la verdad es que tienes que vivir un número de días y obviamente conforme van pasando los días te vas quedando sin recursos, tus personajes también, aquí cuenta mucho la parte emocional, si haces enojar a alguien, si alguien se tristece, alguien queda abatido, porque a lo mejor mató a alguien más, entonces es un juego bastante bueno, que tiene una temática muy buena, pero también muy triste, muy lúgubre, que es This War of Mine para PC, te lo recomiendo mucho, también está para celular y lo puedes cargar, bastante bueno el juego y muy entretenido para pasar el rato. El siguiente juego que te recomiendo ahora, sin lugar a dudas, es para celular, es uno de esos juegos que bueno, pues no tiene grandes gráficos, no consumes datos, no consumes nada y la verdad es que a mí me entretene mucho y es el de ajedrez, yo juego ajedrez, me gustan estos juegos de Cheese Master, así se conocen en inglés, Cheese Master, pero aquí en español lo conocemos como ajedrez, ya sabes el tablerito, tus peones, tus reinas, tus caballos y todas las piezas de ajedrez que están y bueno, para pasar un ratito, pues qué más que un juego de ajedrez para aquellos que les gustan estos típicos conteos matemáticos y meterse mucho a esta parte científica, matemática, pues yo creo que es un buen juego para pasar el rato y te lo recomiendo sin gastar tantos recursos y estar en onda. Bien, otro de los juegos que te recomiendo, la verdad está muy bueno, muy fantástico y a mí me encanta mucho, es de la vieja escuela, de hecho era un juego físico igual que el Cheese Master o el ajedrez, es el dominó, la verdad es que sinceramente yo juego mucho dominó en mi celular contra la computadora, contra el EA y la verdad es que me entretengo mucho jugando las retas y me hace pensar en qué ficha tengo que tirar, sino es que quiero que me ahorquen mis mulas para los que conocen del juego, la verdad es que es un juego bastante bueno, bastante entretenido y tiene como que una competencia contra el EA en el cual pues gana el primero de varias partidas, el primero que llega a 100 puntos, entonces la verdad es que es un juego entretenido, me gusta mucho y bueno, estos son los juegos que yo te recomiendo para pasar el rato y sin gastar muchos recursos, ya lo sabes, yo soy Dracón y nos vemos hasta la próxima. Bueno, yo el día de hoy les voy a recomendar pues también algunos juegos para pasar el rato, en estos juegos vamos a empezar con uno que pues yo juego demasiado que es el Candy Crush Saga y como saben pues es decir, completando como que los colores o figuras como estén así. Bueno, para pasar algunos niveles, por ejemplo bajar una fruta o reventar burbujas y cosas así, ¿no? Entonces, este juego a mí se me hace demasiado entretenido y algo que a mí me gusta demasiado es que ese juego pues no necesita conexión a internet, lo puedes jugar totalmente pues sin datos, sin wifi, sin nada. Obviamente también si quieres, este, por ejemplo, si te matas, bueno, si pierdes, para conseguir movimientos extra pues tienes que ver un video y obviamente necesitas datos o internet, pero si lo vas a jugar así como que, pues normal, por ejemplo, si estás en alguna fila o alguna cosa así, pues sin ningún problema puedes jugarlo, ya que como les digo, sin datos, sin internet, sin nada, puedes jugarlo y se guarda tu proceso. Otro juego que a mí me gusta, pues y me apasiona mucho con ese juego, pues es el juego de Cooking Diary o Diario de Cocina. Este juego pues es básicamente que tienes como que varios negocios de cocina, o sea, no se basa como en varios juegos que es por ejemplo solamente de hacer hamburguesas, solamente de hacer hot dogs, solamente de hacer palomitas, digamos, ¿no? sino que este va siendo como un diario, como lo dicen, contándote como una historia de cocina en lo cual va, por ejemplo, empieza, me parece que es con pasteles o hamburguesas, no me acuerdo con cuál de esas dos empieza pero pues, por ejemplo, te ponen que vayas preparando la masa, o sea, vas cocinando y lo difícil aquí es que los clientes te van enojando, entonces tienes que ir cocinando súper rápido de hecho te dan como unos ciertos, pues, poderes, por ejemplo, de que puedas caminar mucho más rápido o que ya, o que puedas preparar, este, pues, pedidos con un solo clic de edad y ya según le entrega todo el pedido que pidió, y pues eso te da un poquito más de tiempo y entonces, conforme vas a estar completando, me parece que son seis estrellas tienes que completar las seis estrellas para que te hablan el siguiente negocio como les digo, el primer negocio creo que es de hamburguesas, el segundo es de pasteles el tercero me parece que es un cine y el cuarto me parece que es de hot dogs o algo así pero la cosa es que son muchos restaurantes yo todavía no lo acabo, todavía no alcanzo todos los restaurantes pero sí se va poniendo complicada la cosa de hecho, puedes tener como que un grupo de varios jugadores que juegan en ese juego y, pues, te pueden ir ayudando solamente que les tienes que dar el 10% como de las monedas que vas ganando porque también esas monedas lo que hacen pues te ayudan a completar, pues, lo que son skins algo que a mí me gusta es que ese juego sí tiene microtronsecciones, pero son muy mínimas o sea, no son para nada necesarias otro juego que, pues, creo que muchos lo han jugado que es el juego de preguntados este juego, pues, como saben, te hace preguntas sobre temas de, pues, generales de la escuela de cultura general tanto de historia, de hecho, te dan de entretenimiento de química y cosas así y, pues, va subiendo como de nivel o le ganas la partida a algún concursante o algún rival por medio de una ruleta que, pues, te va haciendo te va eligiendo, pues, las preguntas dependiendo la materia que te toque en la ruleta y, pues, si la contestas bien tienes otra pregunta hasta que complete las tres preguntas bien o te puede salir la corona que completando las tres preguntas bien pues te dan la corona para que puedas ir consiguiendo como que todos los personajes y, pues, el jugador que obtenga los mayor números de personajes pues es el que gana también otro juego pero ese es para, pues o sea, también está para celular pero yo lo juego en lo que es Xbox que es el juego de Monopoly es el típico juego de Monopoly que todos conocemos solamente que está como que pues, en 3D podemos decirle así o con la realidad no sé porque, pues, no es el típico tablero así plano sino que tiene como una realidad de que, por ejemplo si te toca un yo lo que siempre digo es un gato pues se ve como el gato va saltando las casillas y los dados y todo ese rollo y también, pues, cuando meten a la cárcel a uno le cae como que una celda como unas rejas más bien y, pues, ahí se queda y está súper padre ese juego a mí me entretiene demasiado pero, pues, bueno yo nada más me ocupo como para pasar rato no tanto como para ponerme ya a entrenar ¿no? para ser muy buena o sea, como que no, ese nada más es como es muy equis ¿no? otro juego que, pues, a mí me gusta de celular es el de ciudad de palabras ya que ese juego pues, es como un crucigrama donde vas completando las palabras y pero, pues, si te hace pensar demasiado nada más te da como una puedes ir bueno, sí te da letras o sea, ni siquiera te da pistas de que, pues, es tal cosa como cruce en la mano que te dice no, pues es una fruta una verdura una cosa así no, sino que tú tienes que ir adivinando las palabras y se llama ciudad de palabras porque se supone que en cada nivel vas avanzando por todo el mundo por Londres por varios lados así y, pues, por último es un juego que también, pues está para celular o para Xbox que es el juego de Sims ese, pues, ya saben es como la vida pero, pues, en un videojuego y, pues, tú vas decidiendo cómo quieres que vaya la vida de tu personaje si tiene hijos si no tiene hijos si se mueren de hecho una vez en mi toco que dejé de jugar un buen de tiempo y, pues, se murieron todos mis personajes y, sí, se ve bien padre porque se supone que llega la muerte y se los lleva y caen las cenizas y, según todos los personajes se ponen tristes es como la vida real pero, pues, también me parece que en el celular puedes jugarlo con amigos algo que no me gusta es que en el Xbox no hay para que lo juegues con tus amigos pero, pues, yo creo que para pasar el rato tú solo está muy padre ese juego lo que sí, pues, obviamente necesitas internet y, pues, se enseñan todos mis juegos que les recomiendo bueno, si les van a gustar mucho y, pues nos vemos hasta la próxima bueno, aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy MarlenBlock y hasta la próxima